El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan Vaya un gran saludo a nuestros amigos del blog de cómics Comic Corp que están cumpliendo su segundo año consecutivo de ardua labor, me consta Esta celebración va a ser nada menos que el 2 de febrero de este recién año que empieza 2011 Nos vemos pues, esperemos de que haya tamaliza